Nosotros con mis hermanos venimos a La Frater en el año 1999 aproximadamente. Nosotros decidimos venir a La Frater porque era una iglesia que nos quedaba relativamente cerca porque podíamos venir a pie, donde también nuestras posibilidades no era poder gastar para poder venir. Entonces La Frater fue la opción donde nosotros decidimos venir porque podíamos venir tranquilos sin necesidad de ningún gasto. La Frater para nosotros, bueno para mí especialmente, significa como mi casa. Aquí es donde yo encontré a Dios, aquí es donde yo llené el vacío que me hacía falta, entonces aquí relativamente me dije, esta es mi casa. Y así ha sido siempre, han pasado todos estos años y La Frater para mí sigue siendo mi casa. Para mí, servir en La Frater es agradecerle a Dios lo que Él ha hecho en mi vida. Aquí fue donde yo tuve mi encuentro personal, donde fue el punto de quiebre donde está el antes y está el después. Fue aproximadamente en el año 2003, 2004 en un retiro donde el pastor Jorge estuvo predicando, donde él en la prédica dijo que se acercaran los que necesitaban un abrazo de parte de Dios y yo me acerqué a Él y en ese momento fue el punto donde yo sentía a Dios en mi vida. Entonces para mí servir es la única forma que yo sé para poder agradecerle a Dios lo que Él hizo en mi vida y yo quiero que las demás personas que necesitan ese encuentro con Dios lo sientan. Entonces para mí servir es apoyar a que alguien más tenga ese encuentro que yo tuve, para donde yo tuve el encuentro con Dios y sentirse amado, ¿verdad? Entonces para mí servir es eso.